Voy a hacer un forky. Sí, 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 y me quedó bien chido. Se está riendo de verdad o es idea mía, es mi imaginación. Mejor me voy al patio. Oh no, un forky con vida me está mirando. Y su rest está riendo de mi largo. Charis, si besa un juguete con vida, atrapalo. Oh no, un juguete con vida. Esto fue obra de Maggie. Maggie, por favor ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué voy a venir? Vos creaste un forky. Sí, he creado un forky. Ese muñeco vio a tu madre en la cocina y acá está el pequeño utensilio. Pero aquí no está. Cierto aquí estaba recientemente pero desapareció por arte de magia. De todas maneras estás castigada castigada por 54, 78, 67, 84, 29, 35, 49, 52, 52, 34 años por hacer un forky y vete a tu cuarto. Ay, 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 wa, 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 ay, 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 ay.